Vecinos de la unidad habitacional de Foviste en la colonia Reforma denunciaron altos índices de inseguridad. Una de las inconformes por la situación que se vive a diario en la zona comentó que a cualquier hora del día suceden todo tipo de anomalías, asaltos en las calles, robos en los hogares y automóviles. En los andadores tampoco hay seguridad, asaltan a los jóvenes, asaltan a las señoras, en pleno día a las 11, 12 del día no hay nada de vigilancia, la unidad está sola, solitaria está totalmente. Cruz García comentó que a la semana ocurren de uno a tres asaltos. La inconforme argumentó que por lo general los ladrones son procedentes de otras partes de la ciudad. Inclusive dijo que a base de engaños los vecinos han sido despojados de sus pertenencias dentro de sus hogares. Y después aprovechan, hasta han entrado a las casas con engaños. Tengo entendido que a una vecina la acaban de asaltar aproximadamente hace un mes o menos en la manzana A. La acabaron de asaltar entrando a la puerta de su casa, le hicieron abrir la reja y se metieron a la brava poniéndole armas y todo para que entraran con ella a sacar sus cosas. Una pareja, un hombre y una mujer, andan vestidos así como unos funcionarios y le pidieron a ella y con engaños la hicieron que abriera la puerta. Explicó que la presencia de los elementos de seguridad es nula. Alicia Cruz puntualizó que por el hecho de estar ubicados en una zona popular de la capital, no están exentos de sufrir agresiones, sino todo lo contrario. Eseguró que se sienten olvidados. Exhortó a las autoridades correspondientes a tomar las iniciativas necesarias para combatir la delincuencia en la unidad habitacional de Foviste. Vienen de fuera, vienen de fuera, vienen de fuera, no son de aquí, vienen de fuera, eso es lo que yo tengo entendido. Pero sí han cristaleado los carros, han entrado a las casas habitación, han asaltado en las calles, o sea, hay mucha delincuencia. Y eso yo hago un exhorto a quien corresponda ponga más interés en este tipo de situaciones. Inclusive, la vez anterior en nuestro andador aquí, Lázaro Cárdenas, asaltaron a un joven y le clavaron algo aquí en el cuello que lo hirieron. Le dieron tres puntadas después a él. Entonces sí, es muy fuerte. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.